Están con nosotros Gaby Arreola, activista, líder del movimiento Alebrije, entre otras cosas, pero además, bueno, maestra y otras cuestiones, y Rodrigo González, que también viene esta vez en carácter de participante de movimientos sociales. La cuestión es que se acaba de emitir la recomendación en estos días de la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre un asunto que fue planteado desde el año pasado, desde hace más de un año, cuando varios líderes de movimientos alternativos llamaron a protestar contra el alza del transporte en la Ciudad de León y también, bueno, esto se mezcló con los temas de la protesta por el alza de la gasolina en el país, pero aquí el caso concreto es que un medio de comunicación con información proveniente de la Secretaría de Seguridad Pública exhibió a algunos de estos activistas que tienen una reconocida trayectoria como gentes pacíficas, que hacen uso de sus derechos, pues para plantear temas sociales importantes, los exhibió casi como terroristas y los responsabilizó de los intentos de saqueo que se dieron en aquella ocasión, muy aislados, por cierto, muy sospechosos también de quién podía estar ahí motivando ese tipo de saqueos, ustedes recordarán en el Walmart de Torres Landa, pero luego la propia Policía de León la descubrimos tratando de inhibir la participación en las manifestaciones propiciando temor hacia ese tipo de cosas, hacia los saqueos. Bueno, esto motivó una recomendación de derechos humanos y Gaby, Rodrigo, muchas gracias por estar aquí para comentar Bueno, pues todo lo que pasó en torno a esto, no sé si un año después sea importante, sirva de algo esta plenidad de las autoridades de derechos humanos y el alcance y el tono de la respuesta de la recomendación como la están viendo ustedes. Hernando, buenas tardes, muchas gracias a ti, a Gaby, a toda tu auditorio. Me gustaría que Gaby primero expusiera sus puntos de vista. Bueno, yo creo que lo que sí se siente es un precedente, ¿no?, de la manera en la cual responde también la Procuraduría de Derechos Humanos y, bueno, y también de la transgresión de derechos humanos que ha habido a lo largo de toda la administración. Este, por ejemplo, bueno, te comentaba... La de Héctor López Antillana, Gaby. Exactamente, en esta que estaba en curso. Recordemos el primer caso en el que tú fuiste protagonista, cuando los árboles de Boulevard Hidalgo... Así es, así es. Aprovechando la ocasión... Que se detuvieron esa vez. Exacto, por detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza, etc., por parte de los elementos de la policía y en presencia de otros miembros de la administración, ¿no?, de las diferentes dependencias, ¿no?, que conformaron esa... Sobra pública y desarrollo social estaban ahí. Y gestión ambiental también, por ejemplo. Y, bueno, incluso traje para compartir la última notificación que me envió precisamente la Procuraduría de Derechos Humanos al respecto de esa denuncia de ese entonces, que precisamente dice que no se ha hecho cumplimiento de las recomendaciones. Es decir, la Procuraduría de Derechos Humanos extendió, y lo dimos a conocer también aquí en Zona Franca, a mediados del año pasado, varias recomendaciones con respecto a esos sucesos de Boulevard Hidalgo, detenciones arbitrarias, etc. Estaban protestando contra las obras de ampliación del CIT y básicamente era la defensa de los árboles de Boulevard Hidalgo, la reacción fue excesiva, hubo detenciones, un uso de la fuerza regular también contra personas que protestaban pacíficamente, y es el motivo de la primera recomendación, que hoy te dicen, no se ha cumplido nada de lo que... Exacto, sí, sí, sí. Que se había solicitado. 140 árboles y la ciclovía, que también era una parte muy importante de la movilidad, y nos dicen aquí en esta carta del 12 de octubre que no se ha recibido de ninguna manera de qué forma van a cubrir con esas recomendaciones, por parte de la administración. Es decir, que... Y su caso me hizo. Que no están... Exactamente. La aceptó, pero no pasa nada. Exactamente. No cumple. Entonces, bueno, esto queda como antecedente y después... Bueno, y hay que decirle derechos humanos, porque a menudo cuando ellos se informan de sus resultados, dicen, emitimos tantas recomendaciones, las cuales fueron aceptadas por las autoridades. Pero es el acátese, pero no se cumple, ¿no? Sí. Famoso. De Porfirio Díaz. Desde mi punto de vista, creo que hay que avanzar más allá y darle herramientas, darle dientes a la Procuraduría, porque si no se quedan en buenos deseos, lamentablemente la Procuraduría puede emitir X o Y recomendación, pero la autoridad puede decir, como en el caso del antecedente que nos platica la compañía de Gabriela, sí, yo la acepto, pero ¿qué pasa después de aceptarla? No tienes ningún mecanismo legal o de presión para hacer que la autoridad cumpla con dicha recomendación. Teóricamente hay uno, que es la exhibición pública, la máxima publicidad. O sea, si Derechos Humanos sale a medios y dice, el gobierno de León no ha acatado una recomendación, se supone que, pero tampoco lo hacen, ¿no? Pues podría haber un escarnio público, mediático, pero no veo ninguna implicación legal o de que, por ejemplo, se destituyera al alcalde o algún funcionario. No, tiene mucho que ver con la fuerza moral que adquiera la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ombudsman, en cuya medida podría ejercer una cierta... Por eso mi señalamiento es que debemos avanzar a la legislación, que fuera un asunto de responsabilidad civil, incluso penal, no solo político o mediático. Para mí, el alcance que tiene esta recomendación sí es histórico en un sentido. En la nueva, te estoy refiriendo ya a la exhibición... A la que se nos notificó el día de ayer. A la que estamos hablando, Gaby, efectivamente, se nos quiso hacer pasar... Es muy importante esto, vamos a verlo, porque aquí está el periódico, que es el diario AM, de fecha 5 de enero de 2017, cuando una serie de personas que aquí están, que habían participado en las manifestaciones contra el incremento del transporte, aquí está Gabriela Arriola, aquí está Rodrigo González, aquí están otros, Ricardo Gómez Escalante, Roberto Saucedo, Adolfo Enríquez Van der Kamp, Vicente Hernández Barrios, fueron identificados como impulsores de protestas, estigmatizado, pero además confundiendo, porque una cosa era lo que pasaba con los intentos de... Estoy acá por esta cámara. Una cosa era lo que pasaba con los intentos de saqueo y otra muy distinta eran las manifestaciones por el alza del transporte, como una táctica de propaganda, de desinformación. Si tú pasas por un semáforo y lo ves en la esquina, si tú pasas por algún semáforo con la vendedora o vendedor de periódicos y tú ves eso, prende violencia y nos veías a nosotros en la columna. No, esto es una asociación. Es una asociación. Prende violencia, identifican a defensores de protestas. Exactamente, exactamente. ¿No? Sí. Igual, aquí hay una intención del periódico editorial que hay que reclamársela al periódico, pero hay una información en las fotografías que derivan... Que lo exhiben, ¿eh? Que lo exhiben en la propia recomendación. Pero que derivan de la dirección de seguridad. Sí, es muy grave. De la Secretaría de Seguridad Pública. Es muy grave. Y para mí sí es un avance. Creo que ahorita ya comentamos la parte técnica, pero a final del día el propio alcalde se contradice en su contestación porque dio una rueda de prensa donde él propiamente se contradice. Y la Procuraduría emite la recomendación con dicho dictamen. Dentro de los argumentos está que el propio alcalde reconoce que dichos activistas son parte del movimiento de lo del transporte. Cuando él, en su escrito de contestación, simplemente niega cualquier afirmación. Tú estuviste aquí inmediatamente. Me hablaste, me acuerdo, me dijiste quiero aquí hablar porque el periódico, creo que el periódico no atendió a tu derecho de réplica en aquella época, en enero de 2017. Y viniste a aclarar el carácter de tu participación y que no tenías nada que ver con lo que estaba pasando. Sí, Alberto, lo más curioso es exactamente de esto, es como las prácticas arcaicas. A mí me hizo como recordar las películas de Vaqueroso, de la Edad Media. O del Cúrculos Clan, ¿no? La foto así pegada en todos los árboles. Se buscaba un muerto. Ajá, en todos los árboles. Ajá, ¿no? O sea, como el enemigo número uno del... Ajá, es como completamente ya de arcaico, ¿no? Sí, y que el AM se haya prestado a eso. Porque aparte, aquí lo menciona, ¿no? Las instituciones de seguridad elaboraron fichas con perfil de ocho personas. Entonces, aquí está muy claro que hubo una filtración del gobierno municipal. ¿Y eso lo resalta derechos humanos? Eso lo resalta, sí. Sí que hubo una filtración. Eso se reconoce en el instrumento. Incluso ya es público. Que creo que se amerita responsabilidades de otro tipo que únicamente un regaño de derechos humanos. Claro, con respecto a la recomendación de derechos humanos, pues es completamente tibia, o mejor dicho, guanga, por decir poco. Pero sí está señalando que hubo violaciones a las libertades públicas fundamentales. Y eso es muy grave, ¿no? Pero por eso me resulta muy incongruente qué le piden al alcalde que haga. Porque si hubo violaciones a libertades públicas fundamentales, la consecuencia debería ser más que propiciar que en el futuro no ocurran, ¿no? O sea, ¿por qué esto no repara lo que ocurrió con ustedes? Claro que no. Yo creo que cada administración como que va sembrando una semilla, ¿no? Que a veces es buena o mala o regular, tiene algo que lo caracteriza. Pero pues es una tristeza y es una gran pena que esta administración haya estado, precisamente haya sembrado una semilla de impunidad, de violaciones a las libertades públicas fundamentales, ¿no? O sea, y no lo digo yo, lo dice la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿no? Esa parte es importante, por lo menos en el diagnóstico. Sí, llenos a la parte técnica, la recomendación estriba en que provea las acciones necesarias para garantizar las distintas formas de expresión, verbigracia, la desobediencia civil pacífica. Aquí son alcances que para mi punto de vista sí pueden ser históricos y sería un precedente a nivel nacional porque está muy bien hecha la parte técnica. Yo en esta parte sí digo, me impresiona la Procuraduría porque es la primera vez que se define la desobediencia civil pacífica. Es decir, nosotros no estábamos incurriendo en ningún, haciendo ningún delito, concatenando lo de la manifestación del transporte. Porque resulta que, por ejemplo, yo, en mi caso particular, yo ni participé en la coordinación de las protestas. Yo simplemente fui, acudí, y ese fue mi delito. Tu fama te precede. Pues puede ser que la fama me precede. Pero a ver, Rodrigo, ¿no puede ser que tú violes una libertad fundamental? ¿Violes un precepto legal y lo que te recomiendo es que no lo vuelvas a hacer? O sea... Sí, 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 totalmente. Esa es la parte que no cuadra en esto. O sea, porque sobre lo que ya pasó, mínimamente debería emitirse una disculpa pública. Es un hecho irreparable. Yo no sé, en el caso que me gustaría escuchar de propiedades de Gabriela, en mi caso, que me dedico al sector privado, tengo clientes, tengo mis empresas, pues me afectó. Me afectó porque yo tengo una vida privada. Y acudí como ciudadano libre, consciente, pacífico. No en ningún momento dañamos la propia... Hay una ley que prevé que a los presuntos responsables de un delito, incluso capturados en fragancia, no sean expuestos públicamente. Y a nosotros sí. Ustedes son ciudadanos ejerciendo un derecho a administrarse los excepcionales. Entonces, es la parte que no se entiende. Yo creo que esto, además, no solo nos lesiona como personas, sino nos lesiona como sociedad y nos lesiona como ciudad. Es decir, ¿con qué confianza puedes vivir en una ciudad en donde ocurren estas transacciones por parte del mismo... Criminaliza. ...quienes sostentan la administración pública? Eso es... O sea, el hecho de ocupar la plaza pública para Héctor López Santillana, para esta administración panista ya es un delito, es criminal. Yo creo que ni siquiera las protestas no llegaron a la desobediencia civil. No, ni siquiera. Fueron simples manifestaciones de un punto de vista diferente al de las autoridades. Porque aquí señalan que la desobediencia civil... Ustedes no propiciaron que los chavos se brincaran, los torniquetes de la oruga. No, no. No mandaron a nadie a exigir eso. No se rayó, no se rompió un solo vidrio. Digo, pues, yo creo que lo que le enojó a Santillana es que se exigió su renuncia. La desobediencia civil pacífica es no pagar impuestos, tomar acciones o romper puertas. O bloquear el tránsito en una avenida. No se hizo absolutamente nada de eso. Se ocupó la plaza pública, tenemos derecho constitucional de ello. Y esto es un mensaje para la gente, es decirles que no tengan miedo. Cuando haya una... Existe una arbitrariedad de la autoridad municipal, salgan a tomar las calles o las plazas públicas. Y para tardarse un año para esto, sí se me hace, bueno, mucho. ¿Con qué nos quedamos, Gaby, después de toda esta experiencia? ¿Tú te sientes segura en esta ciudad de salir a expresar tu punto de vista o alguna situación como las que ya vivimos, los árboles o el transporte? Yo creo que es como completamente impresionante que la ciudad evoluciona. La ciudad se está haciendo de manera diferente a partir de cada barrio, de cada calle. Y las personas que están ahorita dirigiendo el gobierno están completamente... Ya se quedaron como muchísimos siglos atrás. Entonces, bueno, yo me quedo como un poco con ese panorama. O sea, como, bueno, ¿en qué siglo vivimos con ello? Por mi parte, y hay que platicarlo todos los afectados, creo que sí debemos solicitarle a la Procuraduría que nos explique los alcances. No basta con decir, bueno, yo recomiendo, pero... Porque debería haber actos afirmativos. Así es. Alguna acción afirmativa del gobierno que de cuerpo a esto y no nada más salir y decir, no, sí, todo va a estar bien en el futuro. No lo volvemos a hacer. Y le encaja a una como un término de libertad de expresión, como distintas formas de expresión. Entonces, sí nos tiene que explicar la Procuraduría cómo. Y Santillana tiene que explicarle a la sociedad, no solo a nosotros, qué piensa hacer. Y como ciudadanos, pues con lo que me preguntabas, que si nos sentimos seguros, etcétera, pues creo que es todo lo contrario, ¿no? Como ciudadanos nos sentimos rehenes, ¿no? En esta ciudad, ¿no? Rehenes de la voluntad, de intereses particulares, rehenes de decisiones arbitrarias, rehenes de este tipo de impunidad, ¿no? Que ocurre todos los días, ¿no? Eso es lo que... Si el costo político de un alcalde o de un jefe de policía por excederse va a ser recibir una recomendación de este tipo, yo creo que con toda la tranquilidad el mundo lo hace, ¿no? Sí, claro. Bueno, gracias. Era importante... Bueno, yo tengo un punto de vista al respecto y lo he expuesto, pero también quería conocer el de ustedes sobre este tema. Muchísimas gracias, Gaby. Y gracias, Rodrigo, también. Yo voy a otras cosas en un momento. Continúo. Gracias.